Sí, Adrián, nos encontramos en el departamento de Chimbas, en el búnker de Andrés Chanampa, candidato a intendente. Bueno, buenas tardes, Andrés. ¿Sensaciones ya, como decimos, se jugó el partido, no sabes los resultados a este momento? Bueno, la verdad que sí. Primero, muy contento por el gran trabajo que han hecho mis fiscales. La verdad que en todas las escuelas, bueno, viviendo hasta las 6 menos 5, pérdida de votos, rotura, no escondían los votos, pero bueno. ¿Alguna elección en ese sentido? En algún momento creo que se va a tener que ir terminando esto, porque ha sido una constante en todas las escuelas. En todas las escuelas nos llamaban otros fiscales, gente común que iba a votar y, che, no están tus votos. Pero bueno, nada, creo que eso se va a ir terminando también. Pero en definitiva, valoro mucho el alto porcentaje de votantes. También el resultado creo que va a ser bueno para la democracia. Si nos toca ir a nosotros bien, festejaremos. Y si no, aceptaremos el mejor resultado que la gente ha elegido. Me parece que esto tiene que ver con eso. ¿Cuáles son tus expectativas, pretensiones? No, por supuesto que a uno no le gusta perder a nada. Yo siempre juego a ganar. Pero aceptaré cualquier resultado. Es parte, soy un hombre de la democracia. Soy parte de uno de los poderes actualmente. y seguiremos trabajando en el lugar que nos toca estar, en el partido, siempre haciendo política. Bueno, ¿cómo ha sido tu contacto durante el día? Digo, en la familia, contacto con otros dirigentes. ¿Cómo has trabajado con eso? Muy bien, muy tranquilo, muy tranquilo. Yendo, por supuesto, recorriendo las escuelas, visitando a diferentes amigos, familias. Hice un parate ahí, almorzando con una familia ahí en uno de los lotes de hogar de acá. Bueno, nada. Haciendo la vida política que ya esta es, no sé cuántas ya elecciones uno tiene, pero vamos a seguir trabajando tranquilos, la gente esperando el resultado. También todavía no tengo ninguna mesa, nada por el estilo. Hasta el momento justamente se te iba a consultar, ¿no les ha llegado algo? No, 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 ninguna, ninguna. Hay una página, hay una aplicación, pero todavía no van cargando nada. Y todavía los fiscales nuestros no tampoco nos mandan resultados. Así que, nada, esperaremos, tranquilos, como somos nosotros. ¿Preven que esto tenga para rato, digamos, o que se pueda resolver en pocas horas? Creo por el mecanismo y me parece por la cantidad de candidatos, son 33 candidatos intendentes. Entonces me parece que la gente ha hecho, digamos, va a ser, y va a votar uno de esos 33. Pero, y eso va a llevar a, me parece que el tema de los concejales va a terminar muy tarde. Pero creo que intendentes, diputados, va a ser rápido. ¿Vas a permanecer en tu búnker o vas a trasladar? No, no, acá, no, no, me quedo acá por la cuestión de todos los chicos, nos están esperando, así que... No, no, acá, acá. Independientemente, obviamente, si el resultado es muy positivo, veremos dónde vamos. Pero siempre acá en nuestro comité. Bueno, muchas gracias, Andrés. Abrazo grande para ustedes. Bueno, hasta ahí la palabra de Andrés Chanampa, candidato a intendente por Chimbos, acá en su búnker, justamente, y la expectativa por empezar a conocer los resultados, al menos los provisorios, bueno, tienen la, justamente, pretensiones, si se quiere, que, bueno, los números de intendentes se conozcan a priori lo más rápido posible y por ahí sí que demoren lo otro, que, bueno, justamente son listas un poco más largas.